Bienvenido a las pirámides del Imperio Medio. Durante el Imperio Medio, los poderosos gobernantes de la Dinastía XII recuperaron la tradición de las tumbas piramidales elaboradas. Por ejemplo, Amenemhat I construyó un complejo funerario en el List y Senusret II eligió el Lajún, en Fayún. Sin embargo, Amenemhat II y Sesostris III se decantaron por Dasur. Amenemhat III también erigió allí una pirámide antes de trasladarse a Hawara en Fayún. El saqueo de las tumbas en épocas conflictivas impulsó a los arquitectos del Imperio Medio a diseñar medidas de seguridad cada vez más complicadas durante la construcción. Por ello, aunque los planos arquitectónicos de la pirámide de Hawara eran más sencillos que los de Dasur, las medidas de protección contra saqueadores mejoraron mucho. Además de usar pasillos ciegos y trampillas ocultas, los arquitectos usaron un sistema de losas que se deslizaban hasta su posición definitiva al final de la construcción. Estas piedras gigantescas estaban diseñadas para bloquear los accesos que llevaban a las cámaras funerarias. Los reyes de la dinastía XIII empezaron sus pirámides en Mazguna, al sur de Dasur, y luego se trasladaron a Fayún y a Abidos. Sin embargo, los reyes de la dinastía XVII se conformaron con coronar sus tumbas en cuevas con pequeñas pirámides de ladrillo sin cocer. Los reyes de la dinastía XVIII abandonaron completamente la pirámide como tumba real. Eligieron una montaña con forma piramidal en el Valle de los Reyes y excavaron sus tumbas allí. Los reyes no volvieron a ser enterrados en pirámides hasta los faraones nubios de la dinastía XXV. De hecho, en la actualidad, la zona de la antigua Nubia, ahora Sudán, contiene la cifra récord de 220 pirámides frente a las 138 de Egipto. A pesar del declive en el uso y la calidad de las pirámides, siguieron siendo un motivo de fascinación hasta la época romana. Hoy en día, son un símbolo de la entrega religiosa de los faraones y de la grandeza del antiguo Egipto. El Antiguo Egipto 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 El Antiguo Egipto